Buenas a todos chavales, nuevo video para el canal de Chetalons in the house, y el día de hoy les traigo un videito bastante criminal y guapo, primero disculpen la webcam, no es la mejor del mundo, es la webcam de mi maravilloso notebook que no es la de mi padre, hoy día vamos a hacer un pregunta y respuestas con preguntas que me han hecho por Instagram, no son muchas, pero es imposible que llegue a todas, voy a elegir la mejor y tal, así que les voy a dejar como un gameplay aquí de fondo de Solo vs Squad donde yo me cabreo mucho pero no va a estar el audio para que ustedes no vean mi maravilloso cabreo, así que voy a buscar un poquito las preguntas. Primera pregunta, David Lewis, hola, eso no es una pregunta, vale, voy a ignorar esa pregunta, ¿cuántos años tienes? años, 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 tengo 16 años, cumplí el 3 de marzo, sé que mi voz parece niño de 2 años, pero bueno, así es lo que hay, no, Diosito, no sé si quieren conversar de esto con alguien, alguna crítica, díganle a Dios o a mi madre, es culpa de mi madre. ¿Cómo te llamo? Me puedes llamar, si quieres por mi nombre, Alonso, Chetalonso, Chetonto, Malplonso, Malonso, ¿Cuántas partidas has ganado en el Fortnite? Mira, en solitario tengo tipo como 40 victorias, básicamente porque la única victoria que tengo en solitario son las que grabo, porque me aburro. Entonces, si quiero tener un videíto ahí, un videíto para el canal, grabo una, dos, tres partidas, me salió una victoria de más de 10 kills, pero me aburro un poco, entonces lo que más juego yo son solo versus squad, que obviamente es que solo versus squad me cuesta un poco más ganar, pero mato mucho, muchísimo, muchísimo, entre 15 y 20, entonces no tengo muchas victorias. Pero en escuadrón, por ejemplo, cuando juego con amigos y tal, aparte de que mato mucho, entre que matamos todos muchos, ganamos casi todas las partidas, entonces nos va bien. A la respuesta tengo unas 300 victorias, no muchas. ¿Tarías un video compartido con más youtubers? Sí, depende de los youtubers, no voy a ponerme a hacer un gameplay con un youtuber que me cae mal, no voy a ponerme a hacer un... No sé, es complicado, pero por ejemplo, si me viniera, oye, un tipo, no sé, de 2000 subs, o de 50 subs, que tiene, no sé, 10 videos en YouTube, pero son buenos, y por lo menos si no tiene muy buena calidad o tal, es divertido y me cae bien a mí, yo lo haría. Independiente de los suscriptores, que a mí me caiga bien, y que esté a gusto haciendo un gameplay con él, a gusto. ¿Has pensado, has pensado en comerme menos azúcar cuando matas a un noob con pico? No, el azúcar me ayuda a ser pro player. ¿Cómo fue la reacción de tu primera victoria en Fortnite? A ver, mi primera, primero, quiero decir que yo con el Fortnite, desde toda la vida, yo, el Fortnite, cuando salió yo, yo lo conocía, vale, yo lo había visto, el Battle Royale, el Salvador del Mundo, pero el día que salió gratis, yo me lo descargué al tiro, al tiro. Gané una partida a los dos o tres días, con Dark Monkey y el niño este, y, ¿cómo fue? Quedábamos nosotros dos, había un tipo que estaba solo, habían otros dos y habían otros dos. En total, siete personas. Veo al tipo que está solo, lo mato, tenía escardonada ni una bala. En... Quedan otros dos y otros dos. Nos escondemos debajo de la base de los dos, porque los dos que quedaron, los dos grupos de dos, si habían hecho una base, entonces quedamos flipando. Tío, tío, ¿qué hicieron una base? Son pro players. Y no, no eran pro. O sea, que en esos tiempos, si alguien se hacía una base, era hacer pro players. Nos escondimos ahí, nos dimos cuenta que mataron a los dos que estaban en nuestra base. Vemos a otros dos. Cuando están haciendo los dos contra dos, murieron estos dos y murió uno de estos dos. Entonces, de estos dos ganó este, pero quedó solo. Entonces Dark le empezó a tirar lanzagranazos y ganamos la partida. Nos volvimos locos, en verdad que fue epiquísimo. Yo maté dos y Dark mató uno. Tres kills en total, y para eso... ¿Cuál es tu deporte favorito? El kuchibol. Lo juego desde muy chico. Sirve mucho para distraerme un poco de YouTube, a veces del colegio y tal. Me sirve muchísimo. Es un deporte que amo mucho. Lo veo, lo juego y todas esas cosas. En verdad que vienen muy bien. A todas las personas que no hacen deporte, les recomiendo que hagan un deporte. Por más que no les guste mucho, les sirve. Siempre es conocer un deporte, por más que seas un asqueroso. Que no es mi cosa. ¿Sos gay? No. No soy gay. ¿Qué te inspiró a ser YouTuber? ¿Qué es un YouTuber? ¿Qué YouTuber? Suena raro eso, YouTuber. No sé, suena muy extraño, pero sí. Yo les voy a contar un poquito mi historia con YouTube. ¿Rondaban los años 1900? No, no, ya. Yo, cuando tenía... Tengo 16 años. Cuando yo tenía 9, hice mi primer video en YouTube. Básicamente, mi video en YouTube fue algo así, miren. Les voy a hacer un poco la práctica. Yo estaba jugando World of Warcraft. Wow. Es un juego de rol, donde está la alianza y la gorda. Tú elegí de un personaje, va subiendo el nivel a máximo y al máximo puede hacer pvp. Es un juego muy divertido y muy divertido. Entonces, ¿qué hice yo? Me puse a jugar a este jueguito. Yo ya era el nivel máximo y estaba haciendo una VG, que son partidas de como 20 contra 20. Y yo me fui a YouTube y dice aquí, grabar. Entonces, yo dije, hostia, va a grabar lo que estoy jugando y mi cara todo junto de una. Jaja, qué fácil el tono de YouTube puede hacer. Así, famoso, para visitas, ¿no? Para los que saben un poco de YouTube, no funciona. Así que, básicamente, así era mi tiempo. Y esta es la demostración del primer gameplay de este famoso YouTuber, ChetaloncitaHouse. Muerto, muerto. Y yo cantando canciones porque mi mamá estaba atrás mío y me daba de buen. Así que ese fue mi primer gameplay. 20 minutos de mi cara cantando con una resolución de 180p. Fue un poco lamentable. Entonces, después, yo me hice un canal de Twitch. Tuve unos Twitch que eran basura. Y un día, lo que hice fue grabar los Twitch, dejar que se guardan, los descargué y los subí a YouTube. Que me inspiró. Yo siempre quería ser YouTuber desde muy pequeño. Y siempre me gustó este rollo de que tú puedas grabar los partidos y que la gente los comente y tal. Y mi hermano me ayudó mucho con esto porque él me dio como... Entre broma y broma hizo que me hiciera el canal y tal. Y creo que es gracias a él y al forno, que si no fuera por el forno yo creo que no se podría gameplay. Y para finalizar, esta no la voy a poner acá, no la voy a poner aquí en esta pregunta. Pero me hicieron mucho esta pregunta por directo, demasiado así, a manera abismal. Acuérdense, hago directo todos los días. 8pm hora de Chile, una... Activa en la campanita. Y es, ¿qué música me gusta? Yo antes cuando era un chico, digo 12 años, escuchaba mucho los Beatles, The Queen, The Doors. Cosas muy así como... Entonces, esta música todavía me gustó mucho. Pero ahora mismo escucho mucho más a Cancerbero, un rapero venezolano que murió en 2014-2015 por ahí. Que considero que es muy buena porque tiene, según yo, la mejor lítica de todo el mundo. Es inigualable. Tiene un flow cremita. Y es muy buena, en verdad. Yo se los recomiendo escuchar. Es complicado entender alguna de sus letras, pero... Y el otro problema es que su voz puede ser, de cierta manera, no sé si perturbadora para algunas personas, pero molesto. A mí me gusta su voz. Pero es como que este cantante, o te encanta, o lo odias. O sea, perdón, te encanta o no te gusta, porque básicamente no hay un término medio. En Paulolondra, lo estoy escuchando mucho ahora, trapero argentino. Es muy bueno también. Me gusta porque es distinto a los traperos de ahora, que son lo típico de mujeres, drogas, sexo y... ¿Y cómo se llama esto? Y egocentrismo. Sino que siento que él, de cierta manera, trata de mandarte un mensaje. Y además que tiene mucho flow. Un flow muy cremita. Bueno, pero mis favoritos, o sea, ahora mismo, es el cancer de Paulolondra. Punto. Bueno, yo creo que con estas preguntas está bien. Igual hice bastantes. Espero que les haya gustado mucho el video. Si quieren más de esto, yo creo que si dan muchos likes. Si tienen hartos comentarios. ¡Oye, esto en el video! Lo seguiré haciendo. Ojalá algún día mejor esta cámara, que la verdad sea un poquito mal. Espero que les haya gustado. Cualquier otra pregunta me viene a hacer, me lo dicen. Próximamente voy a hacer un video de reacción a la canción paranormal de Paulolondra. Así que atentos en gastar Kreni de Ebro. Siempre confío en ese cantante. Lo dejamos por aquí. Espero que les haya gustado el videíto. Y hoy día, directito en la noche. Así que activen la campanita y pasen. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!